Mariscos recio el mar al mejor precio patrocina este locuendo. Saludos, gratos días y plácidas noches. Se presenta ante ustedes Julio LBG. Se supone que el 21 de octubre de 2011, el universo iba a ser destruido por Dios. Pero no ha pasado nada. O a lo mejor si, el universo ha sido destruido por Dios pero ha sido sustituido por otro universo exactamente igual. Bueno se me está yendo a la olla. Como dije en uno de mis primeros vídeos cada X tiempo un notas aparece y recicla la historia del rato, dice que el fin del mundo está cerca, que va a haber una segunda venida y todas esas movidas pero siempre al final todo se queda en agua de borrajas, pues ahora ha vuelto a pasar. Harold Herbert Camping que ya predijo el fin del mundo para el 21 de mayo de 1988 y desde entonces lleva diciendo que el mundo se acabará cada pocos meses, sus campañas más sonadas, la de septiembre de 1994 y la de mayo de 2011. Camping ganó notoriedad últimamente debido a su predicción de que el rapto se llevaría a cabo el 21 de mayo de 2011 y que el fin del mundo, posteriormente se llevaría a cabo 5 meses después, el 21 de octubre de 2011. La teoría de este hombre de que el fin del mundo está cerca es resultado de 5 décadas de estudios bíblicos, apoyado en su totalidad por sus seguidores. Camping asegura que Adán y Eva existieron en verdad y que el mundo fue creado por Dios hacia el 6000 antes de Cristo, que el dilupio de Noé mencionado en el libro del Génesis ocurrió en el año 4.990 antes de Cristo. Tras esto y siguiendo unos complejos cálculos Camping ha llegado a la conclusión de que el fin del mundo no puede tardar. Lo mismo dijo William Miller entre 1843 y 1844 y seguimos aquí. Camping enseña que todas las iglesias se han convertido en apóstatas y por lo tanto deben ser abandonadas, porque serán destruidas cuando llegue ese glorioso día. Una de las cosas que me hace gracia de las creencias de este tipo es que la salvación no se puede lograr por las buenas obras o la oración, sino que es un puro acto de la gracia de Dios. O sea que si eres un cabrón toda tu vida pero si a Dios le caes bien te vas al cielo. Para este tipo montar un fin del mundo le sale muy rentable porque cada vez que monta una farsa así se saca una millonada, esta última se sacó 80 millones de dólares que no devolverá porque ha dicho que el fin del mundo se ha vuelto a posponer, de hecho Camping dijo que su compañía no devolvería el dinero doñado por los seguidores asegurando no estamos cerca del final. ¿Por qué os tenemos que devolver el dinero si no vamos a volver? Muchas personas fueron tan credulas que hasta le entregaron todas sus pertenencias a Camping a cambio de su salvación. En Wikipedia a Camping ya se le describe como un falso profeta que dijo que el mundo llegaría a su fin el 21 de mayo solo para ganar dinero. Y este es su plan desde un principio ganar dinero a costa de los pobres idiotas que han donado todos sus ahorros porque creían que el fin del mundo iba a ocurrir, tras esto la reputación de Camping ha quedado por los suelos pero con millones de dólares en su bolsillo, ¿a quién le importa la reputación, verdad? Hay un dicho que dice así, si me engañas una vez vergüenza debería darte. Si me engañas dos veces vergüenza debería darme. Si los seguidores de Harold Camping se aplicasen esta norma ahora debería caérseles la cara de la vergüenza porque este tipo lleva 23 años con la cantinela de que el fin del mundo está cerca y cobrando diezmos y donaciones para que sus seguidores logren salvarse del apocalipsis. Camping sufrió hace poco un derrame cerebral y fue hospitalizado pero de lo que va a pasar con sus millones se sabe muy poco, pero veo muy poco probable que sean devueltos a sus legítimos propietarios.